¿Qué es la recaudación de la empresa? Para la administración pública, tanto provincial, nacional y municipal, es un mes de cambio de presupuesto, de cambio de partidas y se pueden llegar a trazar el tema de los subsidios, el giro del dinero. En este caso estaba comprometido el pago, estaba anunciado, pero hubo una medida anunciada con antelación, como decís vos, pero lo que nosotros siempre le decimos a la UTA, hablamos con la empresa, estamos todos los días sentados en la mesa del diálogo y están todos al tanto de cómo vienen las negociaciones, tanto con el gobierno provincial, que nos viene acompañando y mucho, como con el gobierno nacional. Ahora, ¿qué chances hay de que algo suceda distinto, digo, cada vez que se cumple un mes? Porque todos los meses estamos viviendo una situación bastante parecida. ¿Qué chances hay? Porque evidentemente esta suba en la recaudación de la empresa no ha sido significativa para que la empresa tenga otra línea argumental, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en la reorganización del sistema de transporte, como lo viene diciendo el intendente, en las diferentes facetas, es una reestructuración total. Estamos trabajando con Nación también en el reordenamiento del tema subsidios, de fecha sobre todo, y también con provincia para terminar de acomodar. Hasta que no se reorganice y se readecue la cuestión de ingresos por el sistema de transporte urbano, va a ser muy difícil esta situación, porque los salarios hay que pagarlos, es la parte más importante de costos que tiene la empresa, ronda el 85% de sus costos son salarios. Entonces, si no tiene ingresos es muy difícil, pero se viene trabajando para cumplir mes a mes con los salarios, cumplir con las obligaciones. Este mes se pagó hasta con el aumento de la paritaria también, entonces de a poco se va ordenando la situación.